En la siguiente nota conversamos con la odontóloga Andrea Harvey. Su especialidad es la endodoncia y esto nos dice. La endodoncia tratamiento de conducto es la especialidad de la odontología que se encarga del estudio del interior de la pieza dentaria. Es decir, cuando una carie se hace profunda y avanza por los tejidos que vos ves en la boca que son el esmalte y la dentina, afecta al interior de la pieza dentaria, a la pulpa dental. Entonces ahí es donde trabajamos nosotros. ¿Por qué se enferma la pulpa dental? ¿Por qué se da esto? La pulpa dental generalmente existen distintas causas que pueden enfermarla. La principal es la que conocen todos que es la caries dental. Cuando una caries se hace muy profunda y no se soluciona con un arreglo, o una restauración, ni de compósito ni de amalgama. Ya afecta el interior que es el nervio. Otra causa muy común es un traumatismo, es decir, un golpe o un accidente. Cuando se produce esto, la pulpa dental reacciona de una manera donde ya hay que actuar y realizar un tratamiento adecuado. Y otra causa también es una pieza dentaria que ha sufrido repetidas intervenciones odontológicas. También se ve afectada esa pulpa. ¿Uno necesita un tratamiento de conducto de una endodoncia en qué momento? Uno necesita un tratamiento de conducto cuando esa infección, que en un principio puede ser realmente una inflamación de esa pulpa dental, pero ya en forma irreversible. No hay vuelta atrás, no se soluciona con un arreglo. Entonces hay que hacer una endodoncia. Y en otros casos, cuando no hay sintomatología y la pulpa empieza a afectarse, a inflamarse, a deteriorarse, no hay sintomatología, el cuadro sigue hasta provocar la muerte de esta pulpa dental. ¿Cuánto es tarde un tratamiento de conducto? Un tratamiento de conducto actualmente, con los conocimientos y la tecnología avanzada que hay, perfectamente se puede realizar en una sesión. Y si vemos que el cuadro clínico está complicado o hay una contaminación muy exagerada, el odontólogo decide dejar con algún tipo de medicación y citarlo nuevamente otra vez y como máximo tres citas.